Muy buenas tardes, propuestas en el municipio de Jurado, uno de los más importantes sobre el Pacífico Chocuano, el Pacífico colombiano, lo hemos dicho, frontera con Panamá, que van desde la inversión social, vías, salud y otras, se las juntamos en el siguiente informe. Vías que comuniquen el casco urbano con la zona rural solicitan las comunidades indígenas y afros que se reunieron en puntardita, frontera con Panamá. En esos proyectos de gran envergadura que significarán un desarrollo no solamente para el municipio de Jurado, sino para toda la subregión del Pacífico Norte y por supuesto del departamento del Chocó, así que le apostamos al desarrollo del transporte multimodal, a la generación de industria, a la generación de empleo, al desarrollo de proyectos de saneamiento básico. Por ser zona fronteriza, las autoridades locales exigen del gobierno nacional atención a situaciones como el paso de migrantes, la economía local e inversión social para sus comunidades. Para que sea tenido en cuenta en el Plan Nacional de Desarrollo y pues esto nos llena de esperanza y nos llena también de una tranquilidad el saber que podemos tener un respaldo para que cada uno de esos proyectos que hemos esperado año tras año puedan llegar a materializarse. La una vía férrea que comunica el Pacífico con el Atlántico, con el Caribe, perdón, y que posiblemente va a ser por Cupica. Esta línea férrea de carga conlleva a una construcción de un puerto alterno que puede ser bien sea en Cupica o en Jurado. Los pobladores de este enclave requieren también atención por los estragos de las precipitaciones que impidieron el acceso a los diálogos al ministro de Defensa. La comunidad hizo un trabajo excelente, hoy me siento orgullosa del pueblo juradoseño, acudió masivamente a este encuentro. Hay que decir finalmente y es que tuvo reconocimiento este encuentro regional en la frontera con Panamá. En la información desde Quibdó, yo soy Cristian Cuesta para Telepacífico Noticias. ¡Gracias!